Gracias por seguir junto a los medios comunitarios del país. Saludamos y damos la bienvenida al legislador por sucumbíos, Comps Córdoba, con quien en los próximos minutos dialogaremos sobre el trabajo que está realizando la Comisión de Biodiversidad sobre el informe del cierre de los mecheros en Amazonía ecuatoriana y otros temas de actualidad. Señor legislador, gracias por atender esta entrevista con los medios comunitarios. Muchas gracias, Rolando. Un saludo grande a todo el país. Gracias. La semana pasada la Comisión de Biodiversidad recibió a los representantes de empresas petroleras y otras para que den a conocer cómo avanza el proceso del cierre definitivo de los mecheros. ¿Qué se ha logrado con estas comparecencias, señor legislador? Bueno, primero, como es de conocimiento público, el 15 de febrero de este año inició el proceso de fiscalización en la Comisión. Ha habido gran demora por parte del presidente de la Comisión, alineado al gobierno, ha saboteado cuantas veces. Sin embargo, de la gestión que hemos realizado ya como asambleístas y en la presión que hemos hecho, se ha visitado sucumbíos para escuchar a dos partes y está pendiente, perdón, se ha visitado de Orellana y está pendiente de sucumbíos de visitarlo. Esto por una parte para tener ya un contexto general y tomar la decisión. Segundo, la parte última, como es de conocimiento público también, se recibió la comparecencia de esta empresa estadounidense, Amazon Tax, que recordarán fue una de las empresas de las dos que resultó favorable dentro de una licitación, dentro de la evaluación de las ofertas y que le recomendaron contratarla. Hasta el punto que no la contrataron porque a raíz de que esta empresa denunció no aportar en coimas que le pedían Petri Poder, supuestamente, porque esos fueron los datos que salieron de esta comparecencia, pues no les abudicaron el contrato. Trajo consigo el incumplimiento de la sentencia. Se recordarán que la sentencia sobre el apagón de los mecheros inició en julio del dos mil veintiuno y tenía que cumplirse en marzo del dos mil veintitrés. Lamentablemente, y también la justicia nos juega también en contra, valiéndose de preceptos constitucionales, ampliaron el plazo para que, lógicamente, el gobierno incumpla. Es decir, ahora el gobierno del presidente Novoa ha incumplido y está incumpliendo esta acción. Esperemos que en los próximos días la comisión ya tome respuestas y concretemos la visita a sucumbidos y tome la decisión. Ahí es más que otra cosa clara. La misma defensoría del pueblo que está la encargada de hacer el seguimiento y el cumplimiento ha señalado que hay un incumplimiento total al respecto sobre la acción de protección por el apagón de los mecheros. De las visitas en territorio que ustedes han tenido, se ha constatado que alguno de los mecheros ya está cerrado al momento o continúen operando. A ver, dentro de la visita que hemos desarrollado, hemos constatado que existen mecheros, en algunos casos, que están apagados, reutilizándose gas asociado para generar energía, como en el campo Sacha, en el campo Drago Norte, que están utilizando ese gas. Pero aquí hay que hacer una apuntación. Recordarán que en el tiempo y en el gobierno del presidente Novoa se dejaron comprando generadores para utilizar ese gas. A la acción y a la presión de fiscalización que desarrollamos, algo han querido cumplir. Pero en otras partes, más bien lo que han hecho es apagar los mecheros en los pozos y ese gas llevarla a la estación y en la estación generar más combustión. Es decir, dejan de quemar en los pozos, pero se acelera la llama o se aumenta en las estaciones y crean más mecheros. Es decir, en pocas palabras, no se estaría cumpliendo la acción. Pongamos el ejemplo en el Sacha Norte. Es decir, antes se llamaba Sacha 4. Aquí, en Givino Verde, entre la división de sucumbíos y Orellana. Es este ejemplo que te estoy diciendo. Y observamos que los pozos petroleros, o sea, que los mecheros, están prendidos con maya. Es decir, en pocas palabras, han querido engañarnos al pueblo, engañar a la comisión diciendo que se han apagado, pero ya en lo cierto, no están apagados los mecheros. Por falta de voluntad política, por intereses oscuros que hay con los importadores de combustibles, es decir, por intereses de privados. Sí, de alguna manera, esta sentencia donde se estipula que el descierre de los más de 400 mecheros debe ser hasta el 2030, de forma paulatina. Usted lo menciona que en actualidad, pese que ya son algunos años que se tiene esta sentencia, no se ha cerrado ya algunos de los mecheros. Y esto lo denunciaba también el representante de Amazon Tech, donde había precisamente esta presunta coimas que se quería entregar. ¿Cómo lo tomó la Comisión de Biodiversidad las declaraciones que hizo el representante de Amazon Tech? Bueno, vergonzoso, vergonzoso, porque lamentablemente destruyeron todo el país, destruyeron todo, hasta Petroecuador, al mismo Petroamazonas que lo unieron y ahora está destruido Petroecuador. Lo llevan para esos fines. Y le hemos pedido a Amazon Tech que nos ayude con toda la información documental, como ustedes escucharon, que la había solicitado personalmente, para hacer las acciones que nos corresponden y en el campo legal y las denuncias a la fiscalía. Esperemos que nos entregue Amazon Tech. Pero sin embargo, insisto, eso se trata de voluntad política. Y Petroecuador, los funcionarios honestos, tienen la respuesta. Nos han dicho que sí es posible. Uno de los pasos fundamentales que debería hacer Petroecuador es reutilizar ese gas, llevarlo mediante ductos hacia la refinería de Chuchufín y ahí, lógicamente, potencializar en la conservación, en la utilización de nuevos recursos, ya sea para el tema eléctrico, para el mismo GLP. No es posible que nosotros, como pueblo ecuatoriano, estemos gastando más de mil millones de dólares cada año importando el GLP, el gas para la cocina, mientras se queman en los mecheros. En pocas palabras, datos de técnicos han señalado que son más de mil doscientos millones de dólares que se queman en los mecheros cada año y el pueblo, pues, más pobre. Entonces, las explicaciones son más que dadas, es voluntad política, pero ahí, dentro de ese trabajo que tenían que hacerlo, que tenían que cumplirlo, si esa licitación llegaba a su término, es decir, más o menos, abril, mayo, ya teníamos respuesta. Y Amazon, de hecho, lo ha dicho, que la solución, tranquilamente, la pueden dar para todos los mecheros de la Amazonía en un año ocho meses o en dieciocho meses, aproximadamente. La solución se podría utilizar todo el gas pero no, no pasa por ahí. ¿Por qué? Mire, estos datos son escalofriantes. Petra Ecuador, acá en Sucundidos, recordará que en el dos mil diecisiete se dejó poniendo una subestación para coger la energía de Coca-Cola Sinclair por la energía nacional y pasar a los pozos. Ni siquiera han sido capaces de construir un tendido eléctrico de dos o tres kilómetros que tienen de la subestación eléctrica hacia los pozos, pero sí han aumentado turbinas para utilizar el diésel para quemarlo lógicamente y generar energía a los campos petroleros. Hay una ganancia extrema tanto de transportistas como también de un grupo selecto como una mafia para la importación de combustibles y la venta y distribución de combustibles para las empresas petroleras. ¿Es decir, legislador, habría intereses para que no se dé el cumplimiento a esta sentencia del cierre definitivo de los mecheros? Claro que sí, siempre lo ha existido. Es obvio, imagínense, quemar más de mil doscientos millones de dólares cuando ese recurso bien puede servir lógicamente para generar energías, para generar combustibles. Recordará que yo vengo fiscalizando y soy legislación desde el dos mil veintiuno, dos mil veintirés ante la muerte cruzada y fue parte de la comisión de fiscalización y en ese tiempo se fiscalizó el cumplimiento del accionar del ministro de Energía, señor René Ortiz, le recuerdo a la señor Lenín Moreno, responsables del aumento de los precios de combustibles en el tiempo del paro dos mil diecinueve, recordará, y lo hicieron ¿por qué? Por quitarle lógicamente los subsidios supuestos a los combustibles. En ese tiempo, en ese tiempo, miren lo que le voy a decir, el Ecuador a los precios que estaban anteriores, es decir, al dos mil diecinueve, el diésel a un dólar con cero tres, creo que la gasolina extra estaba en un dólar con treinta y ocho centavos y la súper un poquito más, pero a esos valores que eran antiguamente, el Ecuador tenía ganancias, tenía utilidades cada año de ciento cincuenta y dos millones de dólares. No era necesario lógicamente hacer el alza supuesto quitarle subsidios. No, nosotros somos productores de combustibles, productores de petróleo y también producimos combustibles y realmente nosotros determinamos dentro de la investigación cruces de datos con Petro y Ecuador y se determinó que claro, era imposible que le hubieran quitado la competencia. Lo que hizo el gobierno es quitarle la competencia a Petro y Ecuador y darle a los distribuidores para que ellos importen el combustible y le vendan a Petro y Ecuador cuando antes era Petro y Ecuador era el que importaba combustibles y lógicamente distribuía a la distribuidora. Ahora no, quitaron la franja de precios y le dieron a los privados y ahí se confabula una pérdida de más de siete mil millones de dólares por el tema de importación de combustibles. Todo lo que ha pasado posterior en términos energéticos ya lo sabemos hasta ahora los apagones que también son para estos fines perversos donde no han permitido lógicamente el apagón de los mecheros. Esteban Orlando hubiera significado un alivio también energético al país hubiera significado mucho más en estos momentos tan duros y difíciles. Del gas se puede producir la energía y en algunos momentos ahora con la presión que estamos haciendo ya la están utilizando en cierta manera por ejemplo en el campo Drago 22 a partir de una fiscalización que hicimos con la unión de afectados y con la presión aquí en Chuchufinde de los motores que ya utilizaron están utilizando pero no utilizan todo el 100% del gas cierta porcentaje y el gas se sigue lógicamente la solución definitiva y efectiva debería ser construir ductos paralelos como se tienen los ductos para el tema del petróleo llevar ese gas a la refinería de Chuchufinde y en la refinería de Chuchufinde potencializarla y ahí lógicamente procesar todo ese gas que es un recurso para el pueblo cotidiano. Ahora legislador ¿para cuándo se tiene previsto ya que se conozca se tenga este informe para presentarlo también al pleno? Miren que estamos nosotros a la espera lamentablemente tenemos un presidente y una vicepresidenta del gobierno que ha saboteado tantísimo no nos ha importado pese a ser escondidos pese a ser de la Amazonía pero no nos ha importado sin embargo nosotros continuamos exigiendo trabajando de lado lógicamente de los afectados de lado del pueblo y esperemos que en los próximos días ya se pongan bueno si ya no quieren venir a escondidos que lo digan claramente pues pero en todo caso las evidencias son más claras cada vez cuando el presidente ha querido venir acá saboteándolos a la comisión se ha venido con los vuelos de Petro y Ecuador gastando dinero y recursos pero para ver donde lógicamente Petro y Ecuador no le conviene donde ya hay mecheros que han estado apagados ya de años ahí si van a esos pueblos si van pero la realidad no es porque yo soy y vivo y tengo mi finquita desde hace 40 años en el campo Atacapi 4 o en el campo Atacapi que es Pozo 4 y ahí lógicamente los mecheros se los ven constantemente cuando pasa la salmita lo apagan pero el gas que lo emanan lo botan sin quemar es más contaminante terrible en un radio de 5 a 6 kilómetros cuando el ministerio de energía porque la sanción establece que deben apagar primero los mecheros que están en los centros poblados pero que dice el ministerio de energía que el concepto de centro poblado no hay en el Ecuador no tienen y se valen de un informe canadiense donde establecen que los centros poblados son a 100 metros a la redonda ay que mentira que engaño si uno se para al lado del mechero a 100 metros es un calor sovocante pero ellos lo toman esa normativa canadiense lo establece solamente para la plataforma es decir los equipos internos petroleros pero no habla también de centros poblados cuando la realidad deberían apagarlo al menos para cumplir la acción de protección todos los mecheros que estarían dentro de un rayo de 5 kilómetros aproximadamente y apagarlos eso no lo han cumplido es decir porque no les da la garra no tienen el interés de salvar la vida de los habitantes en el noro oriente y cuatro millones y producto de ello son las enfermedades catastróficas que se generan ya sea cánceres ya sea enfermedades renales que lamentablemente al estado ecuatoriano y a los últimos tres gobiernos no les ha importado ok queremos agradecer al legislador Combs Córdoba con quien hemos dialogado estos minutos sobre este tema que es trascendental para los habitantes de la Amazonía legislador gracias por su tiempo y haber dialogado con los medios comunitarios a ustedes siempre será un placer darles información gracias y con esto vamos al corte y al volver seguimos con más información siga en nuestra sintonía con más